Bueno, muy buenos días para todos. Como el año pasado, vamos a estar presente en este periodo de vacaciones en los comedores de Barrio Trocha, Balaco y Retiro, en principio. Teníamos programado algunas actividades también en el Parque de la Diagonal, pero nos encontramos nuevamente con pronóstico de lluvia para muchos días de la semana, por lo que nos queremos anticipar y no tener que suspender después a último momento. O sea que todas las actividades van a ser dentro de los comedores bajo techo. Van a estar girando por los comedores tres espectáculos de salto para niños, para toda la familia. Uno es Un viaje en títeres, es una obra de títeres y clown, que protagonizan Sofía Mangieri, Flor Orrego, el ruso Serioti y Diego Raffaelli. Van a estar mañana mismo el 22 en Trocha, el 24 en Balaco y el 25 en Retiro. Siempre en los comedores, ¿no? Imaginemos qué somos, es un espectáculo de Iván Angelicola y Luciano Pérez. Van a estar visitando el día 26 el comedor de Trocha, el 27 Balaco y el 28 Retiro. Y el ballet de Tango del Ángel, dirigido por Juan William, van a estar visitando el 26 Balaco, el 27 Retiro y el 28 Trocha. Quiero aprovechar para saludar y felicitar a cada uno de los espectáculos que acabo de nombrar, que los he visto a todos. Bueno, imaginemos que somos, ¿no? Porque todavía no se estrenó. Anoche estuve en el estreno del espectáculo de Juan William, del ballet del Ángel. Realmente maravilloso, fantástico el trabajo que están haciendo los chicos, así que felicitaciones. Bueno, eso es lo que respecta a vacaciones de invierno. Horarios, siempre, todos los espectáculos van a ser a las 12 del mediodía. Porque, ¿qué sucede? El año pasado había un solo horario de comedor, lamentablemente este año hay dos horarios de comedor, uno a 11.30 y el otro a las 12. Digo lamentablemente porque hay más chicos que necesitan ir al comedor, ¿cierto? Entonces, cuando terminan de comer el primer turno e ingresa el segundo turno, ahí en ese momento a las 12 del mediodía van a ser los espectáculos. Desde luego que están todos invitados, todas las personas que quieran participar, acudir a las obras, están invitadas. La entrada es totalmente libre y gratuita y no tienen que ser necesariamente del barrio para poder ir al comedor a disfrutar de los shows. Está definida también la fecha que se postergó el día 9 de julio del desfile. Se va a realizar el 21 de agosto, lunes 21 de agosto, que es feriado. El feriado del 17 de agosto pasa para ese lunes. Así que los que ya sepan que van a participar, que vayan confirmando a la Dirección de Cultura o que se acerquen. De todos modos nos vamos a estar comunicando con cada una de las instituciones que teníamos agendadas para el desfile. Y también recordar que sigue abierta la inscripción para el segundo concurso literario Antonio Dalmaceto, en sus dos categorías, autores editados y no editados, continúa abierta hasta el 29 de septiembre.